Bueno, vamos a, esta sería la penúltima, ¿no? Sí, la penúltima clase. Bueno, vamos a empezar la penúltima clase, ya falta poquito para construir con este cortito taller. Y, este, igual el club, el club de Pichua, este, igual no es que desaparece, sino que se mantiene. Igual va a servir como también para, este taller fue como la introducción para hacer este tipo de conversaciones, de encuentro, de intercambio y todo esto. Entonces, así que, el club sigue, aunque el taller estese por terminar, porque no sé si más adelante, de pronto, puede haber un siguiente nivel. No sé, eso lo vemos más adelante, pero mientras tanto, disfrutemos de, de lo que ya queda el taller de ahora. Listo, los dejo con Vladimir, les dejé el link de la asistencia, igual lo vuelvo a compartir ya mismo, ¿ya? Este, igual yo voy a estar conectada, porque tengo que hacer algunas cositas, entonces, igual, estoy ahí pendiente, ¿ya? Los dejo con Vladimir. Así es, chicos, ya es la penúltima clase, pero eso quiere decir que no, ya se olvidan del Pichua, sino que ya quedan con ese material, para que sigan practicando, poniendo en práctica, más que nada, ahí, con algún amiguito, dentro de su familia, para que no se les olvide. ¿Listo? Ya que es una lengua que debemos mantener, aunque sea ya así, por ejemplo, yo sé el Pichua de otro lado, también mantenerle esa lengua Pichua, y si es que sé otra forma, entonces ya sé más cosas, entonces es chévere esa parte. Igual eso, ¿no? Yo creo que había paro en la ciudad del Puyo, creo que había justo paro del gobierno, y entonces todas las mujeres indígenas, hombres, mujeres, salieron así al Puyo, y cerraron así todas las calles, así todo alrededor de la gobernación, cerraron así. Y justo mi casa era pasando por la gobernación, y yo salía de entrenamiento de baile, yo salía tipo siete de la noche, así, entonces voy caminando, voy caminando, y pan, había una barrera ahí de señoras así, abuelitas, no eran de, no eran de Cereyacu, obviamente, eran de otras comunidades, y en Kichua eran así, diciendo, no le dejes pasar, que no sé qué, dile que se vaya por otro lado, que retroceda, no sé qué, no sé cuánto, y yo sí le quedaba mirando, y no sé qué. Pero sí le entendía, ¿no? Pensaban que no, no, que no les entendía, y solo me apuntaban con la lanza, diciendo que me vaya así por otro lado. Me enojé ahí tanto ahí, porque solo era la única ruta para irme a mi casa. Entonces, me acerqué a la abuelita, porque la abuelita era la que más como que gritaba, no querían dejar pasar a nadie. Y me acerqué, y le dije, intintinimi apamama, intintinimi apamama significa que sí te entendía, abuelita, sí. Apamama es abuela, sí, sí te entendía, abuela, sí. Y la señora se queda como así, como, diablo. Entonces, la cosa es que más adelante ustedes, aunque parezca que ustedes no hablan Kichua, la gente se quede sorprendido, así, oh, ya sabía hablar, y que ustedes entiendan el idioma en cualquier otro lado. Como vieron, no cambian muchas cosas con el Kichua de la Sierra, con el de la Amazonía, algunas cositas más, tal vez el acento, algunas cosas que se le aumenta, pero en sí, por ejemplo, los números son iguales. Los números, Alipunya, también se dice igual en la sierra, sí, en algunas cosas más que cambian. Sí, entonces eso, eso es lo valioso del curso, de que a ustedes se les haya quedado algo, aunque sea, ya saben decir Misi, ya pueden decir Misi a su gato, ya. Shu, Mishita, Charini. Muy bien, chicos, ¿quién era que dijo? Ah, con razón, se dice Changa, Changara a mi novia, sí. Sí, es porque la Changa es la pierna, entonces por eso es Changara. Muy bien, luego de esto, quiero hacerles acuerdo, y que me digan ustedes, por ejemplo, a ver, Joé, ¿con qué, con qué nomás hay dos, dos frutas, sí, dos cosas, con las que hacían chicha en Sarayac? ¿Te acuerdas con qué nomás era? ¿Con qué nomás hacen chicha? Con el maíz, y la yuca creo que era, me acuerdo. La yuca, sí, la yuca, sí. Maíz, maíz creo que es en otro lado, pero sí hace... Ah, sí, aquí en la sierra, sí. Sí, en la sierra, sí, en Sarayacuas, el de yuca, y falta una más. No, no me acuerdo, solo el de la yuca, sí. O la yuca. ¿De dónde? ¿Cuál más? Guayusa. Eso toman bebida guayusa, sí, pero guayusa no es chicha, sí, pero bien, Brian, ya descartó una pregunta. La guayusa que toman ahí también, pero hay una cosa más que le hacen chicha, un fruto más. Tal vez no les comenté, tal vez sí. ¿De dónde sale el chontacuro? ¿De el palmito? ¿De la chonta? ¿De la chonta? De la chonta. Sí, entonces, el fruto de esa chonta, que se llama chonta mismo, chonta duro, que se llama chonta duro, con eso también le hacen la chicha. Y es riquísimo, es riquísimo, es riquísimo. O sea, me gusta a mí la chicha de yuca y la chicha de chonta duro. A ver, déjenme ver si tengo una imagen aquí, a ver. Chonta duro, es riquísimo. Pero, o sea, hacen más la chicha de yuca, pero a veces hacen la de chonta duro. Chicha de chonta. Les comparto pantalla ya para que tengan más o menos una idea de cómo se ve, porque la chicha es blanco. La chicha es blanco, pero, o sea, la chicha de yuca es blanco, pero la chicha de chonta es así. Esta es la chonta, la pepa, así. Y este también lo mastican con la boca, o ya en las ciudades ya lo hacen con licuadora. Igual hay, sí lo he probado yuca, sí, licuado y todo, igual es rico, me encanta eso. Si no, creo que cuando a mucho te da, ya es real, mal del estómago. Y ya, muy bien, ¿qué más? Palmito, ya lo dijo el amigo, también se come el palmito. Brian dijo, ¿qué más dijo palmito? Ya, palmito. La guayusa también, ¿para qué servía la guayusa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Era como un energizante. Sí, Dalila, muy bien. ¿A qué horas lo tomaban? ¿Lo tomaban en la noche? ¿Lo tomaban en la tarde? ¿En la mañana? En la mañana. Sí, o en la madrugada, ¿se da bien, será? El ritual es a las tres. Exacto, a la madrugada. A la madrugada toda la familia se levanta. Allá en Sarayaku lo que hacen es levantarse a esa hora de la madrugada, sacar todas las malas vibras, dialogar con los abuelitos mientras toman, dialogan. Si quieren comentar algo, ellos conversan mientras toman la guayusa para empezar un buen día. Como limpiando energía. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de tomar guayusa? Yo. Bien, Brian. Incluso creo que ya la guayusa se ha hecho ya muy comercial porque ya otra vez, creo que sí, en la Amazonía mismo ya creo que ven en el guayusate, guayusatí, algo así. Aquí en la sierra, en fiestas de Quito así venden guayusa sin alcohol y con alcohol. Entonces es normal. ¿No es canelazo eso? Bueno, también eso, pero la guayusa también se le vende mucho. Sí, en botellas también hay un, a ver, déjenme ver, si se han de haber visto, si se han visto, ¿verdad? El guayusatí. Y es como una botella. Es como, ya es más comercial, ya lo venden ya a grandes empresas. Ay, bueno, voy a perder el tiempo. Sí, pero sí, ahí está. Sí, ya lo ven. Igual el palmito, el palmito ya está en los centros comerciales de Estados Unidos. Incluso la chonta también creo que llevan para allá. Yo aquí en Guayaquil me da, es como que me da, es como, ¿cómo se dice? Extrañar. Extrañar la Amazonía porque voy al supermercado ahí a mi comisariato y ves todo caro. Sí, el verde, como cinco verdes de un dólar y algo. Peor en la tienda. En la tienda creo que cada verde te cuesta 25 centavos por ahí y la yuca por kilo, algo así. Pero ahí en Sarayaku, por ejemplo, tú vas a tu chagra y coges la yuca que quieres, ve, dejas caer el verde que quieres. Entonces es full, full como gratificante porque en la Amazonía tú tienes la comida ahí en la selva. Pero sí, es por eso que mucha gente en la pandemia, todos los que vivían en el puro, los indígenas, se volvieron a su chagra ahí. Porque ahí ya no pasan hambre, a diferencia de la ciudad. En la ciudad ya tal vez te corten el agua, el pollo sube, la carne sube. El tomate aquí en Guayaquil estuvo un dólar creo en el paro. Entonces ya tocó ponerse como en dieta ahí. Pero sí, estuvo full carísimo. Muy bien chicos, ahora sí. Les voy a explicar qué va a pasar el día jueves. El día jueves van a imaginarse que se están presentando con una persona ya. Están presentando con una persona y van a responder estas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿En dónde trabajas? Sí. A ver, ¿quién es el...? A ver, Dalila, Dalila está en balada creo. Dalila, ¿cómo se dice, cómo te llamas en Kicho? Era, a ver, se contesta, espérate que después te digo, ¿cómo se contesta? Era, Ima Shuti Tangui, ¿no? Eso, muy bien. Ima Shuti Tangui. ¿Sí? Ima Shuti Tangui, esa es la pregunta. Y la respuesta sería, yo me llamo, ponemos Dalila, ¿ya? Ahora sí, a ver, Alesio, ¿cómo diría yo, yo me llamo Dalila? Muy bien, Alesio Niuka, Shuti Tangui, Dalila. Y ya, muy bien, ahí. Paco, ¿cómo se diría cuántos años tienes en Kicho? Mazna Watata Charingui. Eso, muy bien. Mazna Watata Charingui. Mazna Watata Charingui. Vamos por aquí, creo que estaba Sebastián. Memi también está, muy bien. Oye también está. Memi, ¿cómo le respondería yo? A ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, Memi, Mazna Watata Charingui. ¿Cuántos años tienes, Memi? Veintitrés en Kicho sería, no, se estresa, no recuerdo muy bien. Vale, ¿cómo sería el inicio? A ver, veintitrés sería, el primero es, no, No, Kimsa, no, Iskai sería. Iskai Chunga Kinza. Sí, eso, muy bien. Pero, ¿cómo se diría? Yo tengo veintitrés años. Niuka, 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 ah, me olvidé cómo se dice tengo. Pero sí está bien, de aquí, niuka, aquí va la edad. Ah, ya, niuka, ah, me olvidé cómo decir veintitrés, de los nervios. Niuka, Iskai Chunga Kinza, Watata Charin. Charina, y cuando yo le conjugo con yo, ¿cómo sería? Charini. Eso, muy bien. Ahí sería. Niuka, Iskai Chunga Kinza, Watata Charini. Eso, ahí. Otra pregunta resuelta. Ay, porque no será chiquito, voy a hacer algo. A ver, siguiente. A quién le toca, creo que estaba Joé. ¿Cómo dirías, en dónde vives? Ñaupi, Kausangi. Ñaupi. Sí. Mazo, ¿no? En vez de ñ, es otra cosa. Maimanta. Y si está bien. Chamungi. Maimanta, Chamungi, si está bien, pero es el de aquí. ¿De dónde vienes? Ah, el vives y el vienes. Lo que dijiste recién estuvo bien, sino que no es la ñ, sino es otra letra. ¿En el maupi? Maipi. Maipi. El pi, por aquí está, a ver. Aquí está, chicos, palabras de pregunta. Maipi es en dónde y se pronuncia Maybi. ¿Sí? Ay, no sé si lo vieron, no sé. A ver. No están viendo el otro PowerPoint, ¿verdad? Ahí, ¿lo ven? Palabras de pregunta. El que dice palabras de pregunta. Sí, aquí está, miren. Maipi, que significa en dónde, y se pronuncia Maybi. Eso sería, ¿en dónde vives? Maybi. A ver, vamos a verlo otra vez. Maybi. A ver, May. Maybi, el de causana, causana es de vivir. Si yo le conjugo con tú, ¿cómo sería? Causana. Con tú. Ñuca. Causani. ¿Y el tú, cómo sería? ¿Quién me puede decir? ¿A quién le estaba preguntando? A Joé, ¿no? Joé, ¿cómo sería? Maybi. Sí, Maybi, causangui. Eso, muy bien. Causangui. Maybi, causangui. ¿Y cómo le respondería yo? En su caso sería Ñuca. Cayambe, cayambe, manda. El pi, sí. Cayambe, manpi. Mambi. Cayambepi. Cayambepi. Causangui. Cayambe, ¿no? Sí, cayambepi. Dices cayambe y le aumentas el pi. Ñuca. Cayampi. Cayambepi. ¿Qué será? Causani. Causani. Eso. Ñuca, cayambepi, causani. Ahí está. Muy bien. ¿Quién más está acá? Mimi ya lo dijo, ¿verdad? Sebastián, ¿estás por ahí? Estoy. Ya. Sebastián, ¿cómo sería? ¿De dónde vienes? Eh, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo sería? Era, a ver. A ver, es que yo tenía esa pregunta. Maipika o sanguí. Maimanda, chamunqui. Eso, muy bien. Maimanda, vení. No, a ver. Sí, Maimanda, chamunqui. Sí. Maimanda. Chamunqui. Muy bien, Sebastián. ¿Y cómo le respondría yo? Yo. Vengo de. Yo le respondería. Ñuca, quitomanda, chamunqui. Eso. Ñuca. Quitomanda. Chamunqui. Eso, muy bien, Sebastián. Eh, ta, 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 ta. Brian. Brian, a ver, intentémoslo, ya. ¿En dónde trabajas? Dice Brian. ¿En dónde trabajas? Eh, en dónde. A ver. Es igual que el de acá arriba. Eso quiere decir que en dónde empieza con qué. ¿En dónde? Ah, a ver, sería Maybi. Maybi, eso. May, Maybi. Eh, trabajar en Kicho se dice Taravana. Sí, no, no, sería así, porque está, no está conjugado todavía. Porque si yo le conjugo, a este tienes que conjugarle con tú. Ah, con tú. Ah, ah. Entonces, yo, si yo le trabajo con yo, por ejemplo. Ñuca. Sería Ñuca Taravani. Ah. Si yo digo, tú trabajas, Can Taraván. Falta. Maybi, Can Taravani. Sí. Maybi, Taravangi. Maybi. Maybi. Maybi Taravangi. Maybi. Taravangi. Eso, así sería. Ah, ok. Puede ser así, mira. Can Maybi Taravangi, pero directamente en dónde vives. En dónde vives. En dónde trabajas, por ejemplo. Porque si yo pongo Can Maybi Taravangi, sería porque, aquí sería tú en dónde trabajas. Ahí sería Can. Ok. Como yo le pongo directamente en dónde trabajas. Entonces, directamente sería Maybi Taravangi. Paco. ¿Cuál sería la respuesta, Paco? ¿Cómo sería la respuesta? Pon cualquier ejemplo en dónde trabajas. Paco. ¿Cómo sería la respuesta? Paco. ¿Qué regulation? O... Dalila. Sería... Ñuca. Si la empresa es en español No importa, ponen el nombre de la empresa Y lo aumentan Yo no trabajo, pero puedo poner un ejemplo Sí, un ejemplo nomás Y luego ya te digo cómo poner Bueno, aunque tú ya has de saber cómo poner No, yo no trabajo Ajá, eso estaba pensando Pero pongo el ejemplo Sí, primero pongamos el ejemplo Donde supongamos que Trabajas y luego le ponemos Lo que no trabajas Ñuca Banco del Pacífico Tarabani Banco del Pacífico Banco del Pacífico Tarabani Banco del Pacífico Tarabani Y si yo quiero decir Yo no trabajo Ñuca Mana Tarabani Ñuca Mana Tarabani Eso, muy bien chicos Ahí sería Así Y aquí está ya la polla Aquí está solo para ustedes Ir poniendo sus datos Y si trabajan Y si trabajan Si no trabajan Ponen aquí Y si no trabajan Ponen acá Igual que esto Pero tienen Seis Cinco minutos Cinco minutos Les voy a poner Una canción Hasta eso Para que Luego yo les voy preguntando Como si estuviesen En una entrevista Listo Luego de eso Ya vamos a hacer En parejas Otra vez Ya Listo Cinco minutos chicos Para que pongan sus datos Porque a cada uno Les voy a preguntar esto Sí Todo el mundo Tiene que tener Ya solo tiene que Completarle nomás Solo tiene que Completarle con sus datos Ya está todo en quichua Y lo importante Es la pronunciación ¿Listo? Dale Eh Si pueden Tomar pantalla O les dejo ahí Bueno Les voy a dejar ahí Ah Entonces pongo Una música ¿Listo? I ¿Se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos con los caballeros primero. Gracias. ¿Quién tengo por aquí? Vamos con Sebastián primero. ¿Cómo estás, Sebastián? Me gustaría que te presentes. Yo te voy a preguntar, ¿ya? Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Sebastián. Luis. Cuidazos. Gracias. Muy bien. Brian. ¿Qué tal, Brian? ¿Te sientes preparado? Ah, creo que todavía no, pero ya me voy a aprender bien eso. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres intentarlo? ¿Leviéndolo? Ah, bueno, creo que sí. Es que se me perdió el... No tuve donde anotarle. Oye, ¿tienes algo o no tienes nada? Oye, ¿tienes algo o no tienes nada? No, no tengo nada porque se me trabó la culpa. No pasa nada. Eh, Paco. Ok. Ima Xutitangi. Iñuka Paco Xutiman. Mazna Watata Charingi. Iñuka Ixka Ichunga Pichka Watata Charingi. Maybi Kausangi. Iñuka Soges Mantami Kausani. Maymanda Shamungi. Iñuka Soges Mantami Shamuni. Maybi Tarabangui. Iñuka Juan José Salinas Tarabangui. Tarabangui. Muy bien. Esta pregunta también va a ir mañana. A ver. Alcuta Charingi. Paco, Alcuta Charingi. Perdón, no, te escuché. ¿Me puedes repetir? Alcuta Charingi. Alcuta Charingi. Eh. Eh. Iñuka. Imsa. 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 Alcugunata Charingi. Bien, bien, Paco. Ahí está. Eh. Joye. Joye, ¿estás ahí? Sí, sí. Misita Charingi. Can Misita Charingi. Esa no noté. Can Misita Charingi. Esa no noté. Can Misita Charingi. Ahora voy a repetir la pregunta. Can Misita Charingi. Can Misita Charingi. Misita. Casito, casito. Ahí, joder, se puso nervioso. A ver, Sebastián. 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 Can Misita Charingi. Bueno, estoy seguro de entender la pregunta. Ok. ¿Qué era Charina? Yo respondería. Eh. Charina es tener. Ya. Ahora sí. Entonces yo respondería. Misita. ¿Qué era? ¿Nyuka Man Amisita? ¿Nyuka Man Amisita? ¿Y el último? Ah, Charin. Eso. Nyuka Man Amisita Charini. Eso. Ahí ya. Sí, ahí me respondiste. Muy bien. Eh. ¿Qué más pasó ya? Paco ya dijo. Ahora sí, van las damas. Memi. ¿Estás lista? Creo que sí. Ima Shuti Tangi. Perdón, se trabo la llamada. ¿Puedes repetirme? Ima Shuti Tangi. Ya. Eh. Nyuka Shuti Man Memi. Masna Watata Charingi. Eh. Nyuka Ishkai Chunga Kim Sa Watata Charini. Maibi Kausangi. Eh. Nyuka Kitobi Kausan. Maimanda Shamungi. Eh. Nyuka Kitomanda Shamuni. Maibi Tarabangi. Eh. Nyuka Coris. Eh. Del Ecuador. Eh. Tarabani. Kan Alcuta Charingi. Kan Alcuta Charingi. O Misita Charingi. Eh. Nyuka. Eh. Nyuka. Eh. Nyuka Kan Misita Charini. Es. El Kan puede más. Ah, bueno. Pero sí tengo. Ah, ya. Eh. Nyuka Misita Charini. No es. Kan es. Tú tienes perro. Kan. Es tú. Kan. Eh. Nyuka Misita Charini. Eso. Ahí. Correcto. Muy bien. ¿Cómo podría decir? O sea, me entró la duda, ¿no? Tengo dos gatos. Nyuka. El momento del número dos. Exacto. ¿Cómo es el dos? Eh. Ah, espérame. Sí, sí, la verdad, sabía. Solo que debo repetir desde el uno. Es. Eh. Eh. A ver. Shuk. Eh. Ah, perdóname. Se me fue. Es Shuk. Shuk, correcto. No, Shuk es uno. Y de ahí. Shuk es. Shuk. 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 Tengo dos gatos. Ok. Gracias. Buenas. Cuando dices misita, ¿ya está puesto el plural? Eh. No, el plural es cuando digo misi. Ah, sí. Te faltó, Memi. Muy bien. Gracias. Eh. Sebastián. Memi. Si es más de dos, ya sería en plural. Entonces sería. Nyuka. Ishkai. Misigunata. Charini. Oh. Nyuka. Ishkai. Misigunata. Charini. Exacto. Le pongo gunata cuando ya es más de dos. En plural. Sí, exacto. Cuando ya son más de dos. Son algunos. Ah, ok. Eh. Sebastián. Eh. Dalila. Sí. Linda. Muy bien. Muy bien. Yan. Aykutacharingi. O misita charingi. Eh. Inda. Eh. Nyuka. Aykutacharingi. Muy bien, chicos. Duradísimo todos. Eh. Sí, ya más fluido. Y ahora quiero que. A ver cuántos tengo. Brian. Ahí está todavía igualándose. Tengo uno, dos. Uno, dos. Ya. Talila va a trabajar con. Sebastián. Vamos a hacerlo repito. Tenemos 15. Sí. Talila con Sebastián. Eh. Memi con Paco. Y Joé conmigo. Ya. Sí. No. Eh. Sí, Dalila, Sebastián, Memi con Paco y Joé conmigo. Dalila va a hacerle la pregunta a Sebastián y Paco va a hacerle la pregunta a Memi y Joé me va a hacer la pregunta a mí. ¿Listo? Vamos a empezar con el grupo de Paco, con la pareja de Paco. Paco, tienes que preguntarle a Memi y Memi le respondes, así como hicieron ahorita. Sí, ok. ¿Estás ahí Paco? Si no está Paco, vamos a empezar rapidísimo con el grupo de, con la pareja de Dalila y Sebastián. ¿Listo? Sebastián creo que preguntaba, ¿verdad? Dalila creo que preguntaba a Sebastián. Sí. Ya, dale chicos. En tres, dos, uno y... ¿Puede? Ima Xuti Tangi. Nyuuka Xuti Manu Sebastián. Mazna Watatacharingi. Nyuuka Ishkaichunga Kimsa Watatacharini. Mayi Kaosani. Nyuuka Kitobi Kaosani. Mayimanda Shamungi. Nyuuka Kitomanda Shamungi. Maipi Tarabangi Miuka Mana Tarabangi La última era Kan Alguta Charini Miuka Kimsa Alcubunata Charini Bien, eso, eso Dalila No está ahí, pero Con tal que sí lo pudieron captar Está bien, ¿ya? Ahora Sebastián Le pregunta a Dalila Bueno Ima Xutitangi Yuka Xutimanda Lila Mazla Watata Charingi Yuka Ishkai Chungashuk Watata Charin Maimanda Shamungi Yuka Wayakilmanda Shamungi Maybi Kausangi Yuka Wayakilmi Kausali Maybi Tarabangi Yuka Mana Tarabangi Y Kan Alcuta Charingi Inda Yuka Alcuta Charingi Muy bien, para la pareja de Dalila y Sebastián ¿Qué tal? No, ya no está tan difícil como antes, ¿verdad? Ahora, sí, ya está Paco, está activo ¿Estás ahí, Paco? Sí Ya, muy bien Paco, le preguntas a Memi Ahí está, en el chat les puse la pregunta que agregué La última pregunta que agregué Listo, ahora sí, Paco a Memi En 3, 2, 1, I Perdón Perdón No me limitaré a las ideas Masna Watata Charini Yuka Ishkaichunga Kimsa Watata Charini Maybi Kausangi Maybi Kausangi Niuka Kitobi Kausani Maymanta Shamungi Niuka Kitamanda Shamungi Maybi Tarabangi Niuka Coris del Ecuador Tarabani Coris del Ecuador Bi Tarabani Can Alkuta o Misita Charini Charingi Niuka Misita Charingi Si, se te olvidó el plural Misigunata Misigunata, correcto Ahí sería Niuka Ishka y Misigunata Charini Ya, muchas gracias Ya le escribí Memi, ahora usted le pregunta a Paco Ok ¿Y más Chutitangui? Niuka Paco Chutiman Masna Watata Charinki Niuka Ishkaichunga Pichka Watata Charini Maybi Kausani Niuka Sogismantami Kausani Maymata Shamungi Niuka Sogismantami Maybi Tarabangi Niuka Juan José Salinas Tarabani Kan Misita Charini Niuka Kimsamisigunata Charini Niuka Kimsamisigunata Muy bien chicos Muy bien Y ahora Joé Tú me preguntas de mí Ok Ok ¿Y más Chutitangui? ¿Tangui? Niuka Chutiman Vladimir Malaber Eh, más na A ver, sería La que sigue es cuántos años tienes, verdad No. No. ¿Sí me entendieron? ¿Quién me entendió? ¿Quién me pudo entender lo que dije al final, chicos? ¿Paco? No, no te entendí muy bien. A ver, voy a hablar lento porque tal vez hablo full rápido, ¿verdad? Yo tenía un perro y ahora no tengo. Eso. Ahí está. Sí, yo tenía un perro. Hoy ya no tengo. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Creo que hablo full rápido, ¿verdad? Porque eso tal vez no me entienden. Como que estoy rapeando nomás. Muy bien, chicos. Voy a pensar qué pregunta más pueden hacer, pero hasta ahora están súper bien. Creo que van a aguantar más preguntas. Pero ya vamos a ver mañana, ¿ya? Están súper bien, chicos. Felicidades. Un aplauso para ustedes. Voy a compartir otra vez la pantalla. Suponte Brian no pudo hacer captura de pantalla. Entonces, y las personas que tampoco pudieron hacerlo. Aquí está. Ahí está. Pongan la captura de pantalla. Solamente ahí están todos y tienen que cambiar los datos nomás, ¿ya? Cambien los datos y repasen la pronunciación. La K. El K. El K. No es tanqui, sino es tangui en la pronunciación. El maibi. El pi no es pi, sino es maibi. Causangi. ñuca cayambepi cayambepi, no aquí si va pi porque están dos B cayambepi, causani si, solo cambian eso listo chicos nada más, ya el día de mañana si ya vamos a ver a que hora mismo es a que hora les parece, a esta misma hora les parece el día jueves la mayoría trabajan algunos trabajan mañana no hay clases mañana sí es el último repaso chicos mañana vamos a hacernos de acuerdo otra vez las partes del cuerpo los números pero esa no va a ir tanto en el cierre va a ir más o menos estas preguntas bueno, sí, sí va a ir en parejas también va a ir pero ustedes tienen que señalarse por ejemplo ahí en el día de la ya el cierre final igual van a ser en parejas y cada uno va a decir por ejemplo yo con Paco prendemos la cámara y Paco le va a decir a a Dalila por ejemplo Dalila a ver esto, ¿cómo se llama? y Dalila va a decir Rinri y luego le va a tocar a Dalila decir a ver Paco ¿cómo señaló esto? y Paco va a decir Shimmy y así ¿listo? y luego las otras parejas también ahí les vamos a poner las parejas luego ¿listo? igual los números chicos por ejemplo eso vamos a reposar mañana ¿ya? Brian dice tengo 23 años Brian va a decir tengo 23 años y a nosotros nos toca decir a la pareja de él le toca decir ¿cómo se dice 23? en Kichwa sería Isca y Chunga Kinza y así en el resto de nosotros ¿ya? listo chicos y también el cumpleaños también ya sin nada más que decir nos vemos el día de mañana a las 7 en punto mismo y ahorita terminamos puntual ya van a faltan segundos para las 8 en punto y repaso chicos veo full full avancen ustedes ya están como para irse una semana a Sarayaku a ir a cazar a tomar chicha masticada a comer chontacuro vivo a masticar chicha muy bien Silvia ¿algo que decir antes de cerrar la sesión? nada hola mira muchísimas gracias a todos por estar presentes por seguir y por ser tan amenos y también porque yo los escucho porque estoy acá en mis trabajos acá y los escucho y yo dije ¿crees que cómo han avanzado? hablan tan tan fluidamente y entienden y yo me quedé a ti muy chévere y muchas felicitaciones con estos sí chicos nos vemos mañana calle gama chao calle gama es que para chungo 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 Gracias. 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 Gracias.